Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a dibujar vidrio. Entonces, para darle aspecto de vidrio, primero vamos a hacer una forma rectangular. Entonces, hacemos una línea vertical, después una horizontal arriba, abajo, y luego otra vertical al lado. Entonces, de tal manera que ya tengamos nuestro rectángulo, podemos hacer otro rectángulo justo en la parte de adentro. Entonces, hago una vertical por dentro, al otro lado también, en la parte de abajo. Entonces, cosa que tengamos una especie de ventana. Esto sería, digamos, como el boceto de nuestro dibujo. Vamos a tomar ahora un marcador y vamos a hacer ambos rectángulos. Entonces, voy a hacer primero el de adentro, de esta manera. Bajo esta linecita, luego la de al lado. Bajamos nuestra línea recta. Y luego, hacemos la horizontal de abajo, y luego la horizontal de arriba. Así. Entonces, ya tendríamos la parte interna de nuestro vidrio. Ya tendríamos, nos faltaría terminar el marco. Entonces, por acá, vamos a hacer la linecita horizontal de arriba. Y vamos a hacer lo mismo con la de abajo. Entonces. Por acá. Y luego bajamos las verticales. De tal manera, que ya tenemos el marco listo. Así. Puede ser una ventana, tal vez. Pero, no parece vidrio. Para que parezca vidrio, es importante que le tracemos unas linecitas en diagonal. Por acá. Y otras dos más abajo, un poco más juntas. Así entonces, da el aspecto de que hay como alguna especie de reflejo. Que es lo que generan los vidrios. Y listo. Así entonces, hemos terminado nuestro dibujo. Solo nos queda borrar las linecitas guías que hicimos con el lápiz. Y listo. Después de borrar, ya podríamos colorear nuestro vidrio. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo.